Buenos días, hoy quiero hablar sobre la iluminación espiritual y cómo crear dioses y no solamente algunos, sino miles de millones de dioses. Vivo en Los Ángeles y he pasado la mayor parte de mi carrera trabajando en Hollywood, haciendo películas y juegos basados en películas. He creado y realizado más de 60 juegos para consolas, celulares y realidad virtual. En estos días, Hollywood sabe que existe la popularidad de los superhéroes. Estos superhéroes son como dioses y sus fanáticos tienen pasión por ellos. Hay un debate, por ejemplo, ahora que Batman es mejor que Superman porque Batman es solamente un hombre, pero Superman es prácticamente un dios. La intensidad de estos debates muestra cuánto nos importa y queremos más siempre. ¿Por qué lo piensan? Me encantan estas películas, me encantan los efectos especiales que son increíbles. Las historias son bastante buenas y son graciosas, pero no es por eso que todos seguimos mirándolas. La respuesta es evidente. Lo vemos por los superpoderes. Son increíbles. Todos queremos tener superpoderes. Todos hemos hablado con nuestros amigos sobre cuál poder preferiríamos tener. Aquí tienen los 25 poderes más poderosos, más populares. Esto fue una encuesta que se hizo. A mí me gustaría cualquiera de estos. Me encantaría teleportarme, volar, ser súper inteligente o leer mentes. Pero como los superhéroes, estos poderes son solo fantasías. Quizás no. Mucho antes de que los superhéroes existieran, los humanos hemos tratado de acceder a los superpoderes reales. Me refiero a la iluminación espiritual. De donde yo soy, en California, somos muy famosos por ello. California tiene una gran historia de cultos y filosofías New Age y hay millones de personas que están tratando de conseguir la iluminación espiritual. Pero esta búsqueda de espiritualidad tiene miles de años. Está en todas las religiones y hay devotos que lo siguen. Líderes, monjes, yamanes, etcétera. Y también la gente que medita con cristales, practica yoga o se toma un ácido. La iluminación espiritual se asocia con el tercer ojo. Le pido a ustedes que levanten la mano si han escuchado hablar del tercer ojo. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han podido abrir su tercer ojo? Bueno, tenemos algunos. Es mejor de lo que yo he podido hacer. Yo he probado hacerlo, lo quise hacer, pero no pude. Pero yo realmente no estoy seguro de creerlo, pero mucha gente cree en esto y mucha gente hace mucho que cree en esto. En el hinduismo, por ejemplo, el tercer ojo es el de la sabiduría espiritual. La diosa Shiva lo usa para proteger a los buenos de la gente mala y para ver más allá. En el budismo es el ojo de la conciencia. A los seguidores se les pide que vean más allá de sus mundos y que vean el mundo con su mente, que vean más allá de lo que puede ver su ojo físico. En el New Age, esto tiene que ver con visiones religiosas, con la capacidad de ver aura, con la precognición y con las experiencias extracorpóreas. Si practicas yoga, quizás ya sepas cómo abrir tu tercer ojo. Cuando yo estuve investigando, busqué yoga y el tercer ojo y encontré más de un millón de resultados en Google sobre consejos para abrir mi tercer ojo. Poses espirituales, mantras, etc. También hay algo en nuestro cuerpo que mucha gente piensa que es el tercer ojo. Cerca del centro de nuestro cerebro hay un órgano pequeño que se llama la glándula pineal. Algunos médicos piensan que esto es el receptor de la luz y si leen estos artículos de Google es como cualquier músculo. Si uno lo usa y lo practica puede desatar sus poderes del tercer ojo. Todos están de acuerdo que esto requiere la iluminación espiritual. Y normalmente yo no sea la persona indicada para describirlo, pero para mí ese comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Son de las grandes preguntas. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el significado? Para mí la iluminación es ver la verdad en el mundo. En este momento vemos el mundo con lo que podemos ver y escuchar con nuestros ojos y oídos. Si no lo vemos, no lo creemos. No creemos que exista directamente, pero por suerte ahora vemos más que nunca con nuestros celulares y nuestras tablets. Con las pantallas móviles vemos mucho más que ahora. Podemos buscar muchísimas cosas. Tenemos acceso a todo y con las redes sociales podemos ver lo que están pensando nuestros amigos. Esto es una parte de la iluminación. El problema es que no se puede ver una pantalla todo el tiempo. Esto sucedió en junio de este año. Realmente hay momentos en que uno es mejor que no mire la pantalla. Esta persona estaba mandando un texto y se cayó en este agujero. Hay que tratar de que sea manos libres la iluminación espiritual. Me parece que las fantasías de superhéroes son el mismo sueño que la iluminación y se están volviendo real. La realidad virtual es el primer paso hacia la iluminación espiritual. La realidad aumentada con las gafas es el camino que estamos tomando y casi hemos llegado. La realidad virtual y la realidad aumentada en este momento son dispositivos para geeks realmente. Pero los inversores están haciendo apuestas muy grandes porque saben lo que va a perturbar la realidad virtual. Es porque es parte de nuestra condición humana. El futuro de la realidad aumentada o la realidad virtual no tiene que ver con un dispositivo, ni con llevarnos a otro lugar, ni jugar ping pong con los amigos, ni matar más zombies. Estaría genial poder estar en Star Trek, pero tampoco tiene que ver con eso. Es una tecnología donde nuestras fantasías de ser dioses y nuestras aspiraciones de la iluminación espiritual se pueden satisfacer. Los inversores en este momento están tratando de buscar ser parte de nuestra alma. La mayoría de la gente en general juega Pokémon Go y con todas las distintas tecnologías que están mandando Google y Apple, las formas de interactuar con el mundo real y el mundo virtual son fáciles y es bastante mágico igual ver los objetos digitales que quedan sobre una mesa, no importa cómo movamos la cámara. Pareciera que son parte del mundo tangible y real y hasta tienen sombra. Esto es posible porque el hardware tiene una cámara que es lo suficientemente inteligente para entender el mundo. Esta es una de las citas favoritas que he encontrado en un sitio web de New Age. No tiene nada que ver con la tecnología. El tercer ojo es una parte natural de todas las personas, una forma de pensarlo. Es como un meta órgano que consiste de tu mente y de todos los sentidos que trabajan un conjunto como un órgano sensorial más amplio y más poderoso. El tercer ojo es muy inteligente para poder ser la natural evolución que te permite ver los patrones de tu vida e incluso puede revelar estos patrones al superponer la información arriba de tus otros sentidos. Nuestros ojos solo ven lo que están diseñados para ver, la luz. Lo que puede hacer el tercer ojo es procesar la información más allá de nuestros sentidos, sino esto en realidad es como si fuera una publicidad para los anteojos de realidad aumentada. Es fácil impresionarse con los gráficos en tridimensionales, pero es la cámara lo que es realmente especial. La cámara siempre ve lo que estamos mirando. La distinción es lo que hace que la realidad aumentada pase a ser iluminación. Aquí están las oportunidades y los riesgos. Esta cámara es diferente que cualquier otra que hayamos visto. Mira donde miramos y nunca tenemos que bajarla. Puede darle información continuamente a nuestros ojos y a nuestros oídos. Nuestro tercer ojo está abierto cuando esta cámara se pone con un despliegue visual, etcétera, con biométricas, etcétera. Vamos a mirar un video que se llama Hiperrealidad hecho por Kaichi Machuha. Esto es una visión excelente de cómo podría ser el futuro. ¡Ay, no! ¡Hasta hora de ir! ¡Hasta hora de ir! ¡Hasta hora de ir! ¡Hasta hora de ir! correr. Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monje afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. Te sientes inspirada. Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No, eso no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Puedo volver a empezar. Se te van a borrar los puntos de lealtad si reseteas tu identidad. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi triste, de mi amor, de mi esperanza. Adiós. Hola. Bueno, por la otra vez. Ay, no, cállate. ¿Qué está pasando? Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe. Sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio. Yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila. Todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere. Reinicio su dispositivo. Tengo unas partes favoritas de este video y también me parece que va a ser así y finalmente prometamos que no vamos a hacer esto. Pero cuando veo esta personalización que está sucediendo, en algún punto lo que nos está mostrando es que a esta mujer la hackean. Todos los productos que ven cambian de género para que sean más atractivos para ella. Cambian porque piensan que es un masculino el que está comprando. Para mí eso es increíble porque estos sistemas van a poder saber qué es lo que estamos mirando y van a poder cargar la gráfica y los gráficos que van a ser adaptados a quienes somos realmente. El diseño gráfico es maravilloso, pero va a ser venta, venta, venta de distintos productos. La parte de segundo caso que me gusta es cuando hace el reset al final y es algo normal, un supermercado normal que no tiene nada que ver con los supergráficos que aparecen antes. Me parece que tiene los mismos elementos cruciales como visión de la realidad virtual, no muestra los elementos que nos van a permitir interactuar con amigos y extraños. Hay otro final, está en Vimeo.com, se llama Hyper Reality. Es increíble para mí pensar en cuántos superpoderes son fácilmente posibles con nuestro tercer ojo. Vamos a pasar por un parte, la teleportación. Si todos tuviéramos estos headsets de realidad virtual, yo podría estar en Los Ángeles y podría estar aquí también, como si fuera un holograma de realidad virtual. Esto ya se está haciendo con los proyectos de Microsoft. Si quisiéramos volar, podríamos usar un mapa en 3D y volar de donde quisiéramos. Sería como un mapa de Google y podríamos superponer lo que vemos para poder pasar al aire. Con la superinteligencia sería una tecnología sensorial que permitiría que los anteojos reconozcan todo antes de poder guiñar el ojo o perpadear. Podría entender lo que estamos viendo y podría entender a dónde estamos y estos sistemas van a poder anticipar lo que uno necesita también, porque va a hacer un seguimiento todo el tiempo continuamente y va a poder extrapolar mucha información y presentárnosla como si pensara por nosotros. Podría ser algo muy fácil como volar un aeroplano o como hacer los ingredientes para una cena. Hay que agregar los sentidos. Si yo quisiera saber lo que pasa en la sala de control, podría mover los anteojos y ver qué es lo que está pasando. También la telepatía con respecto a las mensajerías de textos. Si quiero ver cómo está el público, podría hacer un detector de mirada y mandarle un mensaje. También voy a poder experimentar tu mundo si lo quieres compartir mediante tus ojos. Como tenés una cámara, en vez de mostrarte un video en Snapchat, te puedo poner en dónde estoy y ver lo que yo veo. Este tipo de anteojos aéreos nos va a dar la ciencia ficción de los sueños, algo que está creado por nosotros y pensado y diseñado para nosotros. Este mundo será tan real que no recordaremos cómo era el mundo antes de esto, como nos pasa con las redes sociales y el teléfono. Vamos a poder usar y crear este tercer ojo que los humanos queremos hace años. Sabemos que este entusiasmo viene de poder inventar algo nuevo. La realidad virtual va a parecer fácil si lo comparamos con esto. Lo que vemos en la tecnología va a ser mucho más dramático que cuando los smartphones reemplazaron a las computadoras. Va a ser una interacción humana con todo el mundo. Va a llevar 5 o 10 años para que toda la tecnología se combine en algo que sea de moda y que sea barato. Pero entre ahora y el futuro tenemos mucho que hacer y mucho esfuerzo por ponerle. Google y Facebook ya están competiendo por el sistema operativo junto con Apple. Estos han tratado de probar algunos experimentos fantásticos, Apple en especial. Aquí hay algunos ejemplos y estos son cosas tecnológicas, pero son ejemplos de lo que hemos hecho y son realmente un punto de arranque. Esto fue creado por una empresa que fue creada llamada Netback and Friends. So, that... Ese concepto es muy simple y súper poderoso. Es la puerta mágica. Esto es un demo en un iPad, pero si realmente fueran este tipo de anteojos de realidad aumentada, esto cambiaría la forma en cómo jugamos, cómo nos visitamos, cómo vemos entretenimiento, y cómo nos divertimos y cómo vamos de compras. También se pueden ver los juegos. También vamos a ver los muebles de mesa. Eso que no va a ser tan divertido como que flota en el espacio. Pero ver los objetos en una ciudad muestran cómo este tipo de realidad aumentada cambia nuestro mundo. Este ejemplo fue creado por Duncan Walker de Trash Games en el Reino Unido. Esto no existe. Esto se filmó en un iPhone caminando por las calles de la ciudad. Está siguiendo a este personaje virtual y está llevando su cámara para ver los personajes virtuales. Es increíble que cualquier cosa que uno imagine puede estar en el mundo real. El último ejemplo que quería compartir es el audio en el espacio. Esto tiene que ver con el audio que se puede ver. Esto lo hizo Zach Lieberman para la Escuela de Computación Poética de Nueva York. Es una forma diferente de ver el mundo. Este es un test de hablar y ver qué pasa cuando uno graba el audio en el espacio. Este es un test de hablar y ver qué pasa cuando grabamos el audio en el espacio. Todos necesitamos crear experimentos así porque no hay un mapa de la realidad aumentada. Esto se ve claramente cuando uno empieza a experimentar con cosas que quizá no tienen valor para el mundo ni propósito. Pero podemos terminar con ideas interesantes. No estoy seguro que voy a poder ver el audio como en este ejemplo, pero quizás haya un ejemplo más adelante donde haya experiencias en que la gente pueda dejar notas, consejos y recuerdos en el espacio. En vez de seleccionarlo de un menú, es algo que es parte del mundo real. Son experimentos que nos van a ayudar a pasar a aquel familiar y va a lograr que tengamos un mundo digitalmente iluminado. Pero no todos piensan que este tercer ojo es bueno. Algunos piensan que puede ser muy peligroso. Los cristianos piensan que los demonios pueden entrar por el tercer ojo y poseerte. Incluso se dice que si uno lo hace antes de estar listo, puede llevar a la locura. Los hindúes piensan que Shiva puede destruir el mundo si hable su tercer ojo. Lo que tenemos que hacer es preparar a la gente para estos nuevos poderes. Las experiencias que vamos a crear en la realidad aumentada y la realidad virtual van a poder poner los fundamentos de la demanda de los clientes y del mundo. Vamos a crear muchos juegos, apps. Estos son más que prototipos. En los celulares estamos tratando de preparar a los consumidores para esta realidad aumentada que uno la lleva consigo. Los consumidores se van a poder acostumbrar e interactuar con el contenido totalmente inmersivo. Hay un aspecto perturbador y los cristianos quizás tengan razón. Podría llevar a que los demonios entren a tu alma realmente. Estar siempre conectados a la nube va a hacer que las corporaciones tengan un acceso sin paralelos a lo que vemos. Las operaciones van a ser fantásticas, por supuesto, con las cámaras montadas y ver lo que vemos, pero también le va a dar la habilidad de llevarnos por un mal camino. Por supuesto, las noticias falsas ya son un problema en Facebook y en la realidad aumentada debería ser un mundo también falso. También esta cámara va a poder aprender de nosotros. Nos puede ayudar a trabajar mejor, pero para peor le vamos a dar la herramienta para que nos vigile y nos reemplacen en el trabajo también. Me gustaría sugerirle a cualquiera que está desarrollando estos contenidos, no se preocupen ahora para tratar de hacer algo grande. Concéntrense en hacer algo fantástico. Al traer a alguien nuevo a la realidad aumentada, siempre digo lo mismo. La experiencia del azul. Para mí esto es algo fundamental, es una de las experiencias más interesantes. Uno está al lado de una ballena gigante, bajo el agua, y realmente te da dos superpoderes a la persona. Puede teleportarse y puede respirar bajo el agua. Y es una experiencia que es para la mayoría algo irrealizable, que es estar al lado de una ballena. Cuando uno crea para este tipo de realidades, hay que recordar de concentrar en darle superpoderes a los usuarios. Crear experiencias que uno pueda soñar, que sea hermoso, que no sea difícil y que todos tengan la razón para que los amigos las prueben. Para mí esto es lo que hay que buscar. Hay mucha gente que se ha comprado este tipo de dispositivos de realidad aumentada y virtual. Son los evangelistas y si siguen entusiasmados van a promocionarle la tecnología a todos los que lo rodean. Aquí hay una cita que me encanta. No hay que confundir el conocimiento con la profundidad o si no, uno puede entrar en la falsedad. El conocimiento que uno tiene en el estudio vale lo mismo que en la realidad aumentada. Es lo mismo que los superpoderes. ¿Es mejor ser Batman o Superman? Cuando Batman en realidad se basa en el ingenio y en el esfuerzo. Cualquiera de los dos. Si hacemos bien la realidad aumentada, esto no importa. Las apps nos van a dar el superpoder más importante donde todos tienen un acceso inmediato a los conocimientos. Esto es lo sutil. Es muy importante destacarlo. Es la equidad de conocimiento. Y esto significa que todos, no importa quién seas ni de dónde seas, van a tener la misma información, el mismo acceso a la información. Es algo que nunca ha sucedido en la historia del mundo. Y en vez de ver quién consigue el conocimiento, podemos ver qué hacer con el conocimiento. Me parece que estos anteojos van a tener el potencial de pasar de ser un dispositivo para Batman. Espero que diseñen para poder dar iluminación verdadera. Diseñen la forma en que los seres humanos van a experimentar el mundo. Y ver por este tercer ojo va a hacer que nosotros podamos tener mayores poderes en vez de endemoniados. Somos criadores espirituales llevando a la gente hacia la iluminación. Tenemos que tornar los sueños realidad y darles superpoderes a todos. Muchas gracias. ¡Guau! Un poquito de luz, por favor. Vamos a conversar un poquito y hacer algunas preguntas y respuestas. Spencer, yo hablaba del sexto sentido y de la posibilidad que la conectividad nos da a los humanos de estar conectados permanentemente. Y que eso cambiaba nuestra manera de vincularnos con la realidad. Y tú lo que estás diciendo es que orgánicamente el cuerpo tiene un espacio en el cerebro preparado para ingresar con ese sexto sentido a partir de la tecnología. ¿Es así? Bueno, la tecnología lo hará. Aparentemente, en el cerebro sí tenemos algo físicamente preparado para eso. Es algo que se buscaba espiritualmente también, ¿no? Pero me parece que la tecnología va a ocuparse de eso para la mayoría. Y esa tecnología nos va a dar un sexto sentido que no hemos tenido nunca antes. Creo que es una especie de caja de Pandora, ¿no? Hay que ver qué pasará cuando tengamos el sexto sentido. Y este es el experimento en el que estamos actualmente. Las experiencias de realidad aumentada que hoy tenemos es básicamente realidad aumentada mobile, ¿no? Masivamente usamos la realidad aumentada en el móvil. Una capa de realidad entre un artefacto y las personas lo utilizan Instagram, Snapchat, lo usamos en Pokémon Go, lo usamos para jugar de otras maneras. Pero no tenemos, no está, si bien existen las gafas de Snapchat, no son masivas todavía. Para tu punto de vista, lo disruptivo va a ser el momento en el cual las personas tengan la tecnología puesta en el cuerpo y conectadas en red permanentemente. Ese es el momento de quiebre. Creo que, bueno, no sé si va a estar incorporada en el cuerpo. Diría otra palabra. Creo que vamos a elegir ver más. Ese es el punto de quiebre. Ahora, hay muchas opciones para el consumidor de realidad virtual, pero no hay tanta demanda. El hecho de que exista la realidad virtual no implica el punto de quiebre. La propuesta de valor que permiten estos antejos de realidad virtual es algo que lo hace excelente que exista. Me parece que ese es el punto de quiebre. Y si establecemos la relación con los smartphones y los feature phones, estos son simples y los smartphones son excelentes. Cuando finalmente salieron los smartphones, fue la adopción más rápida de tecnología que haya existido, porque sabíamos que los queríamos. Sabíamos que queríamos más pantallas, acceso, aplicaciones. Ni siquiera sabíamos que lo queríamos hasta que estuvo disponible. Me parece que los smartphones nos capacitaron para el potencial que nos va a traer el futuro. Y los smartphones cumplieron esa propuesta. Y los anteojos van a pasar lo mismo. Uno va a estar capacitado para la tecnología móvil que nos van a traer. Y cuando surjan estos cascos, la gente va a reconocer que tener esta tecnología todo el tiempo va a ser maravilloso. Muy divertido. Bien, antes de ir a preguntas del público, ya podemos ir preparando los micrófonos para participar. Te quiero preguntar acerca de las posibilidades hoy, actualmente, de monetizar, de vivir. Aquí hay muchos emprendedores y muchas personas que trabajan y que trabajan en tecnologías. Vos estás hablando de una ola que todavía está un poco lejos. No monetiza hoy, no hay una proyección inmediata para la realización en mercados emergentes como el nuestro, de poder desarrollar negocios sustentables hoy o sí? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay muchas empresas que están dándose cuenta de que la economía está cambiando, la mano de obra está cambiando, la tecnología interactiva está cambiando también. Y van a pasar dos cosas. Va a haber algunas empresas pioneras que van a comenzar a realizar experimentos porque tienen que hacerlo. Por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan realidad aumentada y realidad virtual como sistemas de capacitación para enseñarles a los empleados a hacer el trabajo. Entonces, las empresas que están tratando de reducir los costos para ellos, la realidad virtual y aumentada implica reducción de costos. Y también hace falta que los directivos tengan visión para poder reconocer que pueden usar la tecnología para reducir los costos. Y hay un mundo real que puede aprovechar de eso hoy día. Todo el mundo puede aprovechar estos sistemas para hacer capacitaciones porque lo cambia todo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que en algún punto va a haber, va a existir la demanda de un nuevo estilo de app y de diseño. Y cuando pensamos en todo lo que se creó para cambiar de la prensa escrita a Internet y después nuevamente de Internet a móvil, todo ese diseño gráfico tiene que hacerse también una vez más para la realidad virtual. Quizás no se dé en forma inmediata. Me parece que van a ser muchos experimentos más pequeños. Quizás eso se deba a las cuestiones económicas porque primero se van a querer hacer presentaciones y después en la tecnología. Porque la tecnología está próxima, van a tener que hacer el trabajo de diseño. Es así. OK, perfecto. Bueno, vamos a ir a preguntas. Ya notaron eso de empezar a prepararnos para dar clases, para prepararnos para usar la realidad aumentada. Por ahí parece que hay un camino interesante para monetizar. Bueno, preguntas por ahí. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Alguna pregunta para Spencer? Ahí está Pipo. Vamos, no sean tímidos. Acá, acá Pipo. Acá, acá. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensas sobre la idea de si la realidad virtual va a reemplazar a los smartphones en los próximos cinco años? ¿Qué piensas entre cinco y diez la tecnología va a estar utilizable, pero no va a estar de moda? Hay una barrera ahí que van a tener los mercados masivos. Tener toda la tecnología y los anteojos que haga que la gente quiera usarlos, como Dior o demás grandes diseñadores, ahí se va a dar la transición. Va a haber una primera ola y una segunda ola. Otra pregunta, ¿alguien más? Por acá, ahí va. Hola, mi pregunta es la siguiente. Hablabas de la evolución de la tecnología, pero en este caso hoy en día ya estamos sobrecargados visualmente para aparte agregar toda una sobrecarga visual todo el tiempo a nuestro ojo o a nuestro organismo. ¿Cómo crees que va a evolucionar en este caso nuestro organismo en base a las nuevas tecnologías? Excelente pregunta, muchas gracias. Me parece que esa visión, en especial el video que vimos, cuando pienso en sobrecarga, pienso en eso. Me parece como Tokio. Es como tanta sobreestimulación visual todo el tiempo. También hay un enorme movimiento de diseño en pos de un estilo de vida minimalista. Y creo que vamos a tener la opción de lo que queremos tener individualmente. A algunos les va a encantar la sobreestimulación. Me parece que los chicos van a estar jugando juegos con mucho gráfico todo el tiempo. Pero no sé si eso es sano, pero sigue siendo una opción personal. Yo voy a elegir quizás lo mínimo. Pero también supongo que va a haber ocasiones en las que quiera mucho, mucho y con ruido, porque también es interesante tenerlo. Adelante. Hola. Disculpe. Mi pregunta es, ¿cuál es su reflexión sobre los lentes que lanzó Google hace algún tiempo? Si le parece que fue un adelanto o justamente fue una tecnología adelantada y no fue comprendida. Gracias. Lanzar nuevos productos, nuevas tecnologías es un desafío enorme y Google considero que tiene un buen historial de lanzar experimentos. Si esperáramos hasta que todo estuviera pulido, no tendríamos la posibilidad de ver las reacciones de los consumidores. Y por otra parte, me parece que lo posicionaron un poco como listo para comercializar y no como experimento. Y considero que quizás ese haya sido el mayor desafío que enfrentaron. Los anteojos en sí, no sé, ¿han visto gente caminando, llevando los puestos? No. Bueno, les cuento una anécdota porque me parece que es divertida y un desafío para realidad aumentada. A la noche, los anteojos producen un brillo sobre los ojos. No es solamente que el marco en sí es extraño, sino que produce un destello sobre el ojo. Y cuando destella la luz, se pueden ver los ojos oscuros por encima de la luz. Entonces, conversar con alguien que tenga una luz y que le muevan los ojos es algo muy extraño. Y eso va a ser uno de los desafíos de diseño a los que deberá enfrentarse la realidad aumentada. Con respecto a la pregunta anterior sobre la sobrecarga de la información y volviendo al tema de Google, realmente depende de nosotros en este punto decidir cuánta información queremos. Somos los creadores nosotros. Somos la generación que va a crear esto nuevo. Tenemos la mayor responsabilidad porque los primeros pasos que demos quizás sean los que permanezcan. Apple con el smartphone tiene toda una grilla de íconos y esa es nuestra vida con apps. No tenía por qué ser así, pero lo es. Y ahora nadie quiere aprender nada nuevo. Los primeros pasos de realidad aumentada van a ser tan fundamentales desde la perspectiva de los creadores que tomando las decisiones que consideremos en un sentido u otro van a influenciar el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso grande para Spencer. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos un rato más, pero tenemos la siguiente conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.